¿Qué tiene que pensar la gente cuando me vea a tirar esta loca de los globos? Tres ¡Hala! Tres, tres Tres, muy bien A llover Nos hemos librado por los pelos, están empezando a caer unos goterones Vamos a por ella, venga Buenos días Nos hemos venido a comprar una cosita que luego os enseñaré porque ayer estuvimos en el fisio y oye, que como hacía dos semanas que no le veía el fisio pues bueno, me dijo que le vio súper bien, que le gustó mucho ¡Cucú! que le gustó mucho como le vio pero es que lo primero que hace es ponerle en la colchoneta y es que le pone en la colchoneta y ni se mueve y luego ya cuando le hace los ejercicios y tal ya al final como que ya empieza a espabilar entonces ha decidido que a partir de la próxima semana lo que va a hacer primero va a ser hacerle los ejercicios que luego ya se ve que está un poco más activo y ya luego pues ponerle la colchoneta a ver qué es lo que hace Él dice que él le ve mejor pero que claro, él en los informes tiene que poner que hace cosas y claro, que él me cree a mí, ¿no? que lo que yo le digo de que se voltea, de que ya se queda más tieso y tal pero que si no lo hace con él, él no puede verlo que aunque él le ve bien, pues no puede verlo entonces voy a comprar una cosita para ver si le damos un poquitín más de caña a la estimulación hoy hemos hecho ya los ejercicios a ver, te doy un masaje con este sillón pues es que ayer estuve en un sitio que ya os contaré que os tengo que contar dónde estuve y el caso es que hubo una mamá que me dijo un momento ¡ay! cogeme un momento a mi hijo y tal y dice que voy a hacer una cosa déjame lo que yo le cojo yo encantada de coger bebés porque podría coger todos los bebés que me crucé por la calle el caso es que el bebé tenía 6 meses y bueno, ni siquiera había cumplido los 6 meses y le cogí y se estiraba y se sujetaba más que Héctor mucho más me dio una cosa digo, jolín digo, qué diferencia digo, y esto es un bebé, bebé que ni siquiera comía ni nada estaba todavía con pecho y digo, jolín cómo se sujeta se sujeta muchísimo mejor que Héctor ya estamos me he cambiado la mochila porque la llevaba o sea, me la he puesto ahora por abajo y me he puesto la cazadora de plasticueri por encima porque claro las asas sobre el plasticueri pues se me iban escurriendo todo el rato y menudo incómodo iba súper incómodo iba todo el rato y entre la bolsa y todo porque he hecho un poquitín de compra en el Mercadona ya sabéis que yo soy muy de Mercadona y qué incómoda iba así, mucho mejor aunque parezco Hulk pero mucho mejor ya no se me escurre de este plasticueri ya vamos todo que tiene que pensar la gente cuando me vea dirá esta loca de los globos con el niño colgado aquí y los globos por aquí ahora os enseño lo que quiero hacer os voy a contar una cosa ¿sabéis lo que me han costado los cuatro globitos de helio? siete euros a mí ya más me loca pero se me hace caro mis globos soy la loca de los globos me acaba de llamar Sebas y me dice y le digo pues ya he comprado los globos ya los llevo a casa y luego haremos el experimento a ver qué tal se le da a Héctor y tal con los globos y digo y digo a ver digo dime digo cuánto crees que me han costado los globos de helio y me dice cuatro globos de helio por lo menos diez euros digo pues a mí me han parecido caros siete euros y me dice hombre pues que el helio es caro digo ala pues bueno pues igual está dentro de mercado perdonad porque no sabía yo que los globos de helio costaban tanto que otra cosa he comprado cuatro porque dos son para Héctor lo que quiero hacer con Héctor es atarle los globos a los pies que alguna de vosotras me lo habéis dicho por Instagram pero yo ya lo había visto por internet entonces te lo voy a atar en los pies para que él los vea e intente cogerselos porque es que está a puntito a puntito de cogerse ya los pies pero claro tengo otro bebote entonces si Oscar ve a Héctor con dos globos en los pies quien va a querer otros dos globos pues Oscar así que me voy con cuatro globos para casa que voy a buscar a Oscar a ver que nos cuenta hoy del cole que ya estamos aquí en el cole cucu oye mañana hay cole si mañana si hay cole que no Loki que no hay cole oye escucha has visto el tren esta mañana con papá si cuantos trenes han pasado tres ala tres 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 muy bien oye y cuantos años va a cumplir Oscar porque va creo que va a cumplir tres tres y cuantos va a cumplir Héctor uno wow que bien y mamá y mamá cuanto ala que mayor es mamá con cinco verdad y le va a ayudar a mamá a soplar la vela me vas a ayudar si que bien y me vas a regalar muchas cosas si te voy a dar un regalo un regalo si bien un regalo pero el regalo hay coches amarillos pero no me digas el regalo que me lo estás descubriendo el regalo hay muchos coches pero hay dos coches amarillos y rojos ala me vas a regalar dos coches amarillos y rojos si venga a ver que es vale a ver que te parece ven 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 a ver que es ay que nervios de que color rojo ala y porque vuelan tanto los globos le has dado un besito a mamá por los globos y por ir a buscarte al cole si esto a esto ya se lo has dado pero le falta a mamá oye que está empezando a llover a llover nos hemos librado por los pelos están empezando a caer unos goterones justo cuando le estaba atando a él en la silla justo cuando le estaba atando en la silla han empezado a caer unos goterones nos hemos librado genialmente con la suerte que suelo tener yo me suele pasar al revés empiezan a caer los goterones justo cuando tengo que salir a recoger a Oscar oye quitamos la arena de los pies o no? si has salido al parque si venga pues vamos a quitar la arena va esto esto es para pagar son monedas para comprar cosas ala medio parque hay aquí madre mía mamá y esto y esto es para pagar eso es para pagar cosas para comprar cosas que quieres que te compre con esas monedas a ver pero me voy a comprar con la casita la casita a ver quien me ayuda a llevar los globos te ayuda a llevar el oca el oca a ver que no se me cae la mochila que se me cae dice a ver Oscar los globos a ver cuánto nos jugamos a que algún globo sale volando menos mal que el techo el globo el techo es es flojo es bajito a ver quien coge los globos coge los fuerte espera que nos falta uno por ahí veremos veremos a ver oye pero espera pero espera espérame que tengo que coger a Héctor ¿quién sube a casa con más globos que nosotros? que payasote eres venga anda vamos que tontería que tontería esto de los globos pero viene feliz como una perdiz y otros días nada más que quiere llegar a casa y dormir 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 y mira va feliz con sus globos vale bueno pues como no ha podido coger su globo se va por el de Oscar a ver venga que está ahí va venga venga intenta cogerlo baguete va lo tienes aquí ¿tú cómo coges el globo? a ver ¿eh? yo creo que vamos a seguir después de comer y de la siesta porque están un poquitín entre cansados y hambrientos pero para mí que va a dar mucho juego ¿eh? ¡uy! pero si papá y Óscar están dormidos uy pero pero si papá y Óscar están dormidos y yo que quería jugar con los globos que no que no te has dormido que no he estado dormido que no he estado dormido que Olín me has engañado a ver y yo mientras tanto esperando a que se despierte Héctor para jugar con los globos al final ni globos ni globa no vamos a jugar ni a nada ahí, ahí ¿a dónde vais? a la habitación dice ¿para qué? si yo me tengo que ir a trabajo hijo ¿papá se va a trabajar ahora? tengo que ir a trabajar si me haces cosquillitas en la cabeza me quedo te tienes que quedar te tienes que quedar te tienes que quedar ¿qué está viendo Óscar? ¿qué está viendo Óscar? ¿cáles tres? ¿cáles tres? ¿quién se ha despertado? ¡cuáles tres! dale el otro globo ¡cáles tres! ¡cáles tres! ¡cáles tres! ¡cáles tres! ¡cáles tres! ¡cáles tres! Sigo grabando mañana por la mañana Que estaremos solitos Porque Oscar se va a ir a dormir Donde los abuelos Y ya os enseño si eso Que es lo que hace Héctor Pero parece que se le ve animado Se le ve animado con esto de los globos Buenos días Que ya que se ha ido mi hermano Pues voy a ver si puedo jugar con un globo Carlos Que tu hermano es un pesadilla Es que no te deja jugar Venga coge el globo, vamos Venga Te voy a poner otro, a ver que haces Ahí va Que tienes dos globos Ahí va Vamos a por ella, venga Oye que guay lo de los globitos Ha estado jugando un montón Hoy que encima se han llevado mis padres Que lío macho con los globos Hoy que encima se han llevado mis padres A Oscar Ha estado aquí él toda la mañana Y tal Y incluso que había momentos que se enfadaba Porque no podía coger el globo Así que fenomenal Porque los niños para aprenderse Tienen que frustrar Y tienen que probar Y intentar coger las cosas Y tal Así que oye fenomenal Me ha encantado Lo de los globos Hasta que se deshinchen Va a haber vídeos con globos Jugando Espero que dentro de poquito Veáis un vídeo En el que coge el globo Y acá estaba puntito a puntito Yo creo que dentro de nada Ya va a coger el globo Así que nada Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Nos regaláis un like Y si queréis ver un poquito más Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Chau 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 Chau